¿Cuándo te volveré a ver? Mira hacia arriba como brilla el cielo Cuantas estrellas sobre un mundo nuevo Fíjate bien, tu futuro empieza a brillar Dentro de poco podrás lanzarte sola a volar Siente el ritmo que te hace vibrar Hay un aire nuevo al respirar Se lo está pidiendo el corazón Necesitas otra dirección Pero antes de lanzarte aquí Quiero saber, saber ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? Quiero saber ¿Cuándo te volveré a ver?